Andy Luis Rosario narra como desaprensivos lo hirieron para despojarlo de sus pertenencias, hecho ocurrido en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde los antisociales solo lograron sustraer 500 pesos. ¿Por qué te dieron los antisociales? Unos tipos para quitarme un dinerito. ¿Para quitar tu dinero entonces? ¿Y cuándo fue eso Andy? Anoche. ¿Cómo pasó? ¿Qué te dijeron ellos? El de atrás se tiró, le dieron los cuatro. Yo mismo levanté la mano y le dije cójalo tú mismo. Le levanté la mano y lo voy a decir y yo lo cogí ya. ¿Y cuánto te llevaron ahí? Casi 500. ¿Casi 500 pesos? ¿En qué iban ellos? Un motón, ese es él. ¿En qué iban? Yo a pie. ¿A pie entonces? Sí, sí. Yo venía porque ya me había traído un amigo mío en el motón y me dejó ahí. Yo estaba esperando a un amigo mío para que íbamos para arriba, porque yo iba para el cabrón. A cuidar el motor hasta que terminaron. ¿Y tú me dedicas a cuidarnos todos? En la noche, yo soy mi otro manetería. Cuando ya, yo iba a ir para allá, pero no. Pasó eso y estoy aquí yo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.